Bueno, Thor. No me la contés, cabrón. No tenía que haber instaloqueado. No hubiese jugado Thor ni loco. No puedo jugar sin este skin. Esta partida es derrota, for sure. Bueno, a ver qué se cuece. Contra una puta nubia. Bueno, he visto matchas peores, ¿no? He visto matchas peores. Vete a TikTok. 12 niños por 10 millones de visitas. Sí, hombre. Y mucho me parece, Miguel. Vale, yo creo que aquí lo matamos al pavo, ¿no? ¿Qué lleva? A ver, le encenamos bien. ¿Cómo no le he dado, tío? Cuidado aquí. ¿Cómo no le he dado con el... con el otro uno, tío? O sea, con el doble tap. Joder, tío. Qué troleada. A ver si llego. Y no me dejas de pegarme, tío. Se me cae el nabo, tío. Bueno, por lo menos no me voy a gastar los bits. No, si la nuba va a estar rota ahora, ¿eh, cabrón? Cuidado. Cuidado con la motherfucking nuba, tú. Es por la skin. 100%. Yo lo he dicho ya, tío. Yo lo había comentado antes de la... En el lobby, tío. Si pierdo es culpa de la skin, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, vámonos. Vamos a pillar esta vaina ya. Y que sea el meteorito si quiere, no me importa. Vamos a empezar ya buscando el Kusari. Y después... Exet Dengue. Supongo que este tío no será mucha defensa. Así que no nos sale rentable hacernos el... Ay. El... Lo diré aquí. Eh, la King Size. Ni la Toxic. Así que supongo que me haré... Un Cruiser. Que me da buen Attack Speed. Voy a ver si hace el cofre aquí. No. Time Fire. Vale. Vamos a robar el Blue ahora. ¿Pero el Pabez ha ido al mío o qué? Ah, no. Ha ido por detrás, tú. Vale, bien. Que yo, el Pabez acaba de fallar el puto 3. ¿Me están grabando? ¿O es que justo se han muerto los Minions y no me da cuenta? No. Agüeyate que pinda. Esa está baneada. Vale, bien. Es el mejor player del mundo, tío. Nutella 13, picha. El año que viene voy a tener que tener cuidado. Que me hayan dos, eh. Como aparezca este tío por algún lado. Estoy perdido, vaya. Estoy perdido. Tú imagínate que yo tuviese ulti, picha. Bueno. Esta King no viene del carajo. La verdad, el Pabez se ha vomitado. Bastante. No os ponemos el mismo nivel. Pierde la wave. Me pillo esta vainilla. Termino Blue. Y voy a ultear a ver cuánto le quito. Por probar, eh. No creo que lo one-shoté ni nada. Pero... ¡Ay! Mierda, he fallado. Pensaba que se iba a echar para adelante. Era para probar, ya. A ver. Puedo gastarle ulti aquí, supongo. Me piro. Vamos a hacer full Kusari. Vamos a hacer el Exile 2. Me sale la rentable... ¿Un Asi? No, no. ¿Qué me sale rentable aquí? Vamos a ver. ¡Un Fatalis! ¡Uuuu! For sure, for sure, for sure, for sure. ¡Ah! ¡Joder! ¡Cómo se nota el Kusari, cabrón! ¿Vamos ahí? Ya, ya, la defensa. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Yo, ¿por qué mi uno no hace daño? ¿Quién me está estafando? En la primera kill me hace lo mismo, ¿no? Tío, es la puta skin. Os lo estoy diciendo, eh. Por mi madre que es la skin, tío. Por mi madre, eh. Me sigue ando calvo, ¿eh? Julio, ¿cuándo juegas o jugabas con tus amigos al fútbol, de qué posición jugabas? Recoge balones. Vale, bien rica esta kill. Vamos a hacer midcamps. Y vamos a pillar ya el ex-Dengue. No, no. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Cuidado, eh. Cuidado con esto, eh. Esto va a ser game changing. Meta changing incluso. Ostias. Ostias. No, no, no. Tío, no me ha dejado probar mis fatales con Ex y full boil. Cabrón, tío. Qué cabrón. Rompe sueños, hijo puta. Nutella 13. Qué putada, tío. Qué putada, eh. Y morir dos veces para que me dé 56, tío. Rompe sueños, hijo puta. 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 Rompe sueños, hijo puta.